¿Qué tal? Un saludo a toda la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Antes que nada, pues me da mucho gusto estar aquí. Y me preguntan que qué estábamos haciendo en una reunión. Y la verdad es que nos juntamos con la Universidad de Arizona State University, que es una universidad líder en el desarrollo sostenible. Realmente el proyecto que yo vi el día de hoy es tremendo. Lo que ha avanzado en todo lo... Cómo ha integrado las empresas, cómo ha integrado los diferentes actores, cómo ha entregado, por ejemplo, todo lo que se llama las cadenas de suministro a las grandes empresas, cómo van a reducir en un momento dado lo que le llaman la emisión de los gases CO2, lo que le llaman el footprint, cómo en un momento dado van a trabajar para que tengamos una sociedad más sostenible. Eso fue lo que estuvimos platicando. Espero que tengan todos un muy buen día.